Hay mentiras en más, hay mentiras en alguien que lleve el dolor Hay mentiras en más, que por instantes de placer, por su vida en paz Hay mentiras en más, hay mentiras en un que va a vivir, que hay lastimas Hay mentiras en más, que por instantes de placer, por su vida en paz Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Y el de que me saltan los brazos de tu risa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Y el de que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la vida, hay mentiras en la piel Dibujas, hay mentiras en la piel Por instante